Cabildeo, con Amalia Pando, te damos la bienvenida. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, aquí comienza Cabildeo. Un gusto tenerlos en el programa y espero que así continúen hasta este mediodía. Bueno, hoy el comentario tiene que ver con lo medular, la reelección de Evo Morales. Resulta que 12 diputados del MAS han presentado ante el Tribunal Constitucional un recurso, una acción de inconstitucionalidad abstracta, así se llama el recurso, contra cinco artículos de la ley electoral y recurren a esta figura para permitir la reelección indefinida de Evo Morales y Álvaro García Linera y la reelección indefinida en general de gobernadores, alcaldes, concejales. ¿Qué dice esta acción de inconstitucionalidad abstracta? Seguramente más adelante y a partir de ahora y hasta que el Tribunal Constitucional se pronunce, usted va a escuchar la opinión de diversos especialistas y abogados sobre esto. Yo le doy un anticipo para tenerlo al tanto de qué es lo que está en curso. El MAS está recurriendo de una manera perversa al instrumento más democrático al que han adscrito todos los países de América Latina, que se llama la Carta Democrática o más conocido como el Pacto de San José. La Carta Democrática de Derechos Humanos o Pacto de San José. El Pacto de San José no habla, pero en absoluto, de la reelección. No habla. Por ahí usted cree que el Pacto de San José dice todos los presidentes tienen derecho a reelegirse indefinidamente. No, no dice nada de eso, por favor. No habla de la reelección y menos de la reelección indefinida, que ya es antidemocrático, que ya el atentar contra la alternabilidad en el poder es un atentado antidemocrático, ¿verdad? Pero por eso es perverso utilizar la Carta de Derechos Humanos, utilizar el Pacto de San José, que es el instrumento para garantizar la democracia en América Latina, para fomentar dictaduras. Porque la reelección indefinida es obviamente el camino hacia la dictadura. Lo primero que tengo que decirles es que no tienen nada de creativos, ¿no? Este intento de anular el 21F, es decir, el referéndum del 21F en el que Evo Morales perdió el primer intento de habilitarse otra vez para un cuarto mandato, con este recurso intentan por segunda vez. Es la segunda, es el segundo intento de buscar lo mismo, la reelección indefinida. Lo que les decía es que no es una creatividad local, no es que acá se les prendió el foquito. En realidad, el primero que usó este argumento de usar el Pacto de San José fue precisamente Óscar Arias en Costa Rica. San José es la capital de Costa Rica. En la Constitución de Costa Rica no había la figura de la reelección. Y Óscar Arias utilizó el artículo 23 de esta Carta Interamericana de los Derechos Humanos, que ya le voy a leer y ya le voy a decir de qué se trata, para buscar una reelección. Y efectivamente, ante la crisis de liderazgo, en Costa Rica sus partidarios dijeron no queda otra que vayas a ser nuevamente presidente. Y cambiaron la Constitución a través de una determinación de la Corte Suprema de Justicia. Y esto ocurrió el 2003. Óscar Arias pudo candidatear y ganó por poquito, pero lo habilitaron a través de este recurso. Luego, el 2014, Nicaragua utiliza el mismo argumento para candidatear el 2016, y así ocurrió, y poderse reelegir indefinidamente. En nuestro continente hay solo dos países que tienen la figura de reelección indefinida, que son Venezuela y Nicaragua. Los dos, como sabemos, son parte del ALBA, parte del Club de Amigos de Cuba y de nuestro presidente Evo Morales. Entonces, Evo Morales está queriendo seguir los pasos de Daniel Ortega. Pero, como ven, los que buscan la reelección no son izquierdistas en sí, son izquierdistas, derechistas, porque las mieles del poder las saborean todos. Y el ejemplo más claro es Honduras, que fue el último país, el 2005, que también a través de la Corte Suprema de Justicia logró instaurar la reelección para que Juan Orlando Hernández, el actual presidente de Honduras, pueda candidatear en las próximas elecciones. Recordarán que el 2009, en Honduras, el entonces presidente Juan Manuel Zelaya insinuó la posibilidad de una reelección. Ya Hugo Chávez había institucionalizado la reelección indefinida en Venezuela. Entonces, Zelaya empieza a arrimarse a Hugo Chávez y plantea la posibilidad de una reelección. Y ese fue el pretexto del golpe de Estado que le hicieron a Zelaya, lo sacaron. Y ahora el presidente de Honduras, pero sin sangre en la cara, hizo que la Corte Suprema de Justicia aprobara la reelección en contra del espíritu de su constitución. Utilizando que este argumento, el mismo argumento que el más el partido de Evo Morales, está utilizando para este recurso ante el tribunal constitucional. ¿Qué dice este recurso? Dice que uno, por encima de la constitución, es decir, que por encima del artículo 168 de nuestra constitución, el artículo ratificado, el 21F, que dice que el mandato es de cinco años y ni un segundo más, y que sólo se permite una reelección consecutiva. A ese primer mandato de cinco años, el artículo 168 de la constitución, dice que se permite una sola reelección indefinida, y por lo tanto, sólo se le permite dos gestiones gubernamentales. Evo Morales va por la tercera y quiere la cuarta. Entonces, ¿qué dicen estos 12 diputados del MAS en esta acción de inconstitucionalidad abstracta? Dice, por encima de ese artículo, por encima de la constitución boliviana, está el pacto de San José. Y el pacto de San José, por lo tanto, de hecho, anula el 168 y por lo tanto, pido que se anulen cinco artículos de la ley electoral que también, en concordancia con la constitución, dicen que el mandato presidencial es de cinco años y que sólo se permite una reelección y que el mandato de los gobernadores, alcaldes y concejales y asambleístas, también es de cinco años y que sólo se permite una reelección. Entonces, pide que se eliminen estos cinco artículos y que, por lo tanto, entre en vigencia la reelección indefinida. ¿Qué le parece? ¿En qué tienen razón? Tienen razón en que encima de nuestra constitución están los pactos internacionales. Eso dice la propia constitución. Eso es cierto, eso está muy bien y que, por lo tanto, el pacto de San José, esta Carta Interamericana de Derechos Humanos, está por encima de la constitución. Es más, la constitución está muy apegada a esta Carta Interamericana de Derechos Humanos. Es la esencia, es la columna vertebral de un régimen democrático que el gobierno de Evo Morales no cumple, no cumple en nada. No cumple, por ejemplo, las garantías para la libertad de prensa. Esta Carta Interamericana dice que el gobierno no puede cortar la libertad de prensa, de información, en fin, ni siquiera con mecanismos como el control del papel para los periódicos, el control de las licencias para las radios y televisiones, en fin, no menciona la publicidad, pero apunta a eso que el gobierno de Evo Morales infringe completamente. Esta Carta Interamericana, por ejemplo, dice que no se puede detener arbitrariamente a los ciudadanos. Bueno, ayer detuvieron a casi un centenar de participantes en un bloqueo los de Achacachi y a tres activistas en La Paz que los llevaron a jalones y de las mechas detenidos arbitrariamente. Bueno, la Carta Interamericana dice que eso no se puede. Evo Morales puede todo lo que le da la gana. Pero ahora quiere utilizar el artículo 23 de esta Carta para perpetuarse en el poder. A ver, ¿qué dice ese artículo 23? El artículo 23 dice lo mismo que dice nuestra Constitución, no dice nada nuevo, solo que hay un artículo que lo van a malinterpretar para intentar perpetuarse en el poder. Artículo 23, derechos políticos. Uno, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos y oportunidades. Todos los ciudadanos. A, de participar en la dirección de asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos. Es decir, podemos participar en las elecciones para postularnos a cargos públicos, ya sea de manera directa, por ejemplo, la elección de diputados o senadores o a través de representantes libremente elegidos. Es decir, que el Congreso elige, por ejemplo, al defensor del pueblo. Todos podemos participar de ser elegidos autoridades de nuestro país. B, de votar y ser elegidos en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores y de tener acceso en condiciones generales de igualdad a las funciones públicas en el país. Como se sabe, en nuestro país no se cumple esto porque el presidente candidatea y el candidato de oposición no tiene las mismas condiciones de competencia electoral para ganar la simpatía o el voto popular. Pero hasta ahí el artículo 1 con A, B, C. No hay ningún problema. Dice, todos los ciudadanos deben gozar de los siguientes derechos, participar en la dirección de los asuntos públicos, de votar y ser elegido en elecciones periódicas auténticas realizadas por sufragio universal. Muy bien. Artículo 2. Este es el punto de donde se agarran. Dice, la ley puede reglamentar este derecho, el derecho a elegir y ser elegido, ¿verdad? Y dice, la ley puede reglamentar el ejercicio de los derechos y oportunidades a que se refiere el inciso anterior exclusivamente por razones de edad, nacionalidad, residencia, idioma, instrucción, capacidad civil o condena por juez competente o proceso penal. Como ven, aquí no habla del tiempo del mandato, obviamente, obviamente, aquí no habla de la reelección indefinida, no, aquí habla de las condiciones en las que un ciudadano tiene la posibilidad de acceder al poder, no habla de los que ya están en el poder, ¿verdad? Y entonces, reglamenta, dice, la ley puede reglamentar esto, por ejemplo, para ser presidente se necesita como requisito tener 30 años, correcto, haber nacido en Bolivia, correcto, tiene que tener residencia de 5 años mínimo en el país, correcto, idioma, tiene que hablar español o castellano, aymar, aquello, en fin, eso, ¿no? Se puede reglamentar inclusive la instrucción, la capacidad civil condena, es decir, se puede prohibir que una persona mentalmente inhabilitada postule a la presidencia, en fin, dice, la ley puede reglamentar, y dice, utiliza la palabra exclusivamente por razones de edad, exclusivamente. Entonces, acá dice, estos diputados, y él más dice, y los que han utilizado este artículo para la reelección, o la reelección indefinida, porque hay reelección por una vez, o la reelección con alternancia, o la reelección indefinida, ¿verdad? Los que han utilizado esto dice, ¿vieron? Acá yo tengo derecho a a a candidatear las veces que yo quiera al margen de la prohibición de la Constitución, porque eso no eso no está prohibido, y ya que él exclusivamente es por edad, nacionalidad, residencia, idioma, y no dice, ¿verdad? Respetando las limitaciones que pone la Constitución al poder. Es que la esencia, ¿no? Si usted lee todo el pacto de San José, es obviamente que este artículo tiene que ver con los gobiernos que impiden que la oposición participe. Por ejemplo, este artículo era aplicable cuando la corte electoral de Evo Morales le impidió el 2015 a Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado, que eran parlamentarios salientes candidatear para alcaldes. ¿Se acuerda o no se acuerda? La corte electoral sacó una resolución diciendo, ah, ¿sabe qué? Los diputados salientes no pueden candidatear para alcaldes. Eso está en contra del pacto de San José. Violaron el pacto de San José porque violaron la esencia de la democracia que uno puede ser elegido, elegir y ser elegido. En este caso la corte electoral de nuestro país porque les interesaba a los del más impedir que Rebeca Delgado y Eduardo Maldonado candidateen, la corte electoral sacó una norma de prohibición. Y para eso es esta ley, para impedir que los que están en el poder pongan obstáculos a los ciudadanos, particularmente a los de oposición para poder candidatear. O como hizo esa misma corte electoral al servicio de Evo Morales cuando eliminó arbitrariamente doscientas y tantas candidaturas de oposición en el departamento del Beni. Se acuerda que sólo quedaron los candidatos oficialistas. Para impedir aberraciones como esa existe el pacto de San José. Para eso es, no para garantizar que los presidentes democráticos se conviertan en dictadores a través de las elecciones indefinidas. Este artículo no habla de la elección indefinida, no dice nada de la elección indefinida, simplemente garantiza que todos los ciudadanos puedan elegir y ser elegidos sin que el gobierno obstaculice esa candidatura y por eso dice solamente la ley puede exclusivamente impedir que los ciudadanos por edad, hay un candidato de 16 años, bueno, no, la ley dice 18 años o 21 años para parlamentario, en fin, hay algunas condiciones obviamente y acá la ley es obvio, el pacto de San José no se mete en el tiempo de duración del presidente, no se mete en eso porque no le compete, porque eso no tiene nada que ver con los derechos humanos, pero están por supuesto forzando una interpretación de este segundo artículo para que Evo Morales sea ungido dictador de Bolivia, porque eso obviamente ellos piensan estando en el poder tienen todos los recursos del Estado, toda la posibilidad de movilización humana y de recursos materiales para ser reelegido, pero además tienen el control de las cortes electorales, todas, todas, son funcionarios de Evo Morales al servicio de Evo Morales y la de reelección y además tienen el Tribunal Constitucional. Es obvio que el Tribunal Constitucional va a estar en serios apuros porque se va a ver forzado a aceptar este recurso que es la segunda intentona de Evo Morales para habilitarse para las elecciones del 19 y anulará, ¿no? Yo ya lo doy por hecho, yo ya lo doy por hecho y anulará los artículos de la ley electoral, pero es obvio que el Tribunal Constitucional no puede anular la propia Constitución, no puede anular la Constitución y el 168 seguirá en pie y el resultado del referendo del 21 F seguirá en pie. Entonces, pueden anular estos artículos de la Corte Electoral, pero no pueden anular la Constitución. ¿no? No sé en qué vericuetos, en qué enredos legales se meterán, pero este es un paso serio, muy serio, la segunda intentona de Evo Morales para habilitarse para las elecciones del 2019. Como le digo, pueden eliminar estos artículos de la ley electoral que dicen que el mandato es de cinco años, que reelección hay una sola vez, tanto para presidente y vicepresidente y el resto de las autoridades del país. Pueden anular la ley, pero el Tribunal Constitucional no puede anular el artículo 168 de nuestra Constitución. Artículo 168 que dice que el artículo 168 el periodo de mandato del presidente o del vicepresidente es de cinco años y pueden ser reelectos o reelectas por una sola vez de manera continua. No da lugar a interpretación. Cinco años y una sola reelección. Eso dice el artículo 168. Entonces, es un absurdo legal, pero un absurdo que estos diputados, el MAS, obviamente por encargo de Evo Morales, quieran decir que la ley electoral es inconstitucional cuando la Constitución dice esto. Si la Constitución dice el mandato es de cinco años y la ley electoral dice el mandato es de cinco años, una sola reelección, entonces no pueden decir que es inconstitucional porque la Constitución dice eso. No pueden cuestionar la Constitución argumentando inconstitucionalidad porque es un absurdo, absurdo. y recurrir a el pacto de San José que es el instrumento democrático más importante que tiene América Latina para preservar la democracia en nuestro continente es una perversidad. Como le digo, lo utilizó Oscar Arias en Costa Rica, fue el primero en 2003, lo utilizó Daniel Ortega del Club de Dictadores Democráticos entre comillas de El Alba el 14 y ahora lo usa el ultraderechista Juan Orlando Hernández en Honduras. El siguiente es Evo Morales. Veremos qué pasa. No tengo ninguna confianza en el Tribunal Constitucional que creo que aceptará esto y anulará los artículos de la ley electoral pero no puede tocar la Constitución. No puede tocar la Constitución. Entonces lo que tenemos por delante es una gran movilización popular defendiendo la Constitución y defendiendo el voto popular que es la esencia del pacto de San José la esencia defender el voto popular que se expresó el 21F el 21 de febrero del 2016 diciendo el 168 no se mueve no cambia y Evo Morales no se habilita.